Hola a todos y bienvenidos a ganas de hablar. Hoy les quiero hablar sobre la segunda estrategia para mejorar el español hablado. Ya les había contado hace unos días sobre la primera estrategia que era justamente tratar de escuchar muchísimo español y les había dado la sugerencia de mirar películas en el idioma español, películas que ustedes ya hayan visto en su propio idioma. De esa manera cuando las miran en español ya saben lo que va a pasar, ya conocen la trama de la película, los protagonistas y las cosas que pasan. Esta segunda estrategia está relacionada con la repetición, es decir, que traten de repetir mucho las cosas que vean y que escuchen en español. Por ejemplo, si miran una película traten de repetirla y mirarla muchas veces, porque una forma muy buena de aprender es repitiendo. Una y otra vez el mismo texto. Una y otra vez la misma audición, por ejemplo. El mismo video. Porque de esta manera se van a grabar automáticamente en la memoria esas palabras nuevas o esas expresiones que quizás no conocían antes y una y otra vez se van a grabar. Por ejemplo, cuando yo digo, no sé, muchas gracias, no hay de qué, de nada, por supuesto, naturalmente, todo tipo de expresiones que en las películas se ven continuamente y que en el momento de hablar a ustedes les van a surgir así porque ya las escucharon miles y millones de veces. diferentes. Entonces, la primera estrategia interesante e importante es escuchar muchísimo del idioma, ya sea canciones cuando están en el coche, ya sea este blog, ya sea películas y demás. Primera estrategia. Y la segunda estrategia, repetir mucho. Repetir muchas veces lo mismo, aunque quizás les parezca un poco aburrido, pero es importante. Porque si conocen un texto y lo repiten muchas veces, se les va a grabar con más facilidad en la memoria. Y claro, lo fundamental es que las cosas que ustedes escuchen y las cosas que ustedes repitan sean interesantes para ustedes. Porque si son aburridas, no van a poder aprender nada, no son interesantes. Si en cambio son textos que a ustedes les interesan, ya van a ver cómo poco a poco van a ir recordando automáticamente esas expresiones. Y no van a tener que pensar tanto al momento de hablar. Bueno, espero que esta estrategia les sirva y que la puedan aplicar. Y próximamente les voy a hablar sobre la tercera estrategia. Pero eso otro día. Les deseo un excelente día, una excelente semana, sea donde sea que estén. Y nos vemos en el próximo video. En www.ganasdehablar.com. Hasta pronto y chao.